hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 101 de Chainsaw Man ya que la verdad este fue un capítulo muy interesante debido a que aparece un personaje el cual no habíamos visto hace bastante tiempo y estoy hablando del demonio murciélago el cual podríamos decir que se trata del primer demonio al que se enfrentan denji y power en una batalla pareja pero bueno si quieren saber qué es lo que pasó en este episodio quédense a ver este vídeo y ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez con la review la verdad es que no saqué review del anterior capítulo pero básicamente lo que pasó es que yuko y mitaka terminaron haciéndose amigas ya que yuko se dio cuenta de que los compañeros de mitaka no la quieren pero a ella no le importa eso lo cual claramente nos termina por indicar que en algún punto yuko va a morir pero nada fuera de lo común en el manga de Chainsaw Man ahora bien retomando la historia de este capítulo vemos cómo es que mitaka le regresa unos zapatos que yuko le había prestado dándole las gracias por ello y es así como finalmente yuko le pregunta a mitaka si tiene planes después de clase o si le apetecería ir a cazar demonios por la ciudad ya que seguro ahí hay un montón a lo que mitaka contesta que está de acuerdo y de esta manera empieza este capítulo dándonos el nombre del episodio de devil hunters después de clases de esta forma vemos una plática entre las chicas en donde se nos menciona que yoshida no ha ido a clases por esa razón no las acompañó además de revelarnos que la razón por la que yuko terminó por unirse a los devil hunters fue porque en el futuro piensa ser un débil hunter profesional ya que puede ganar mucho dinero incluso sin ir a la universidad además de que un demonio mató a sus padres y es por eso que mitaka al escuchar su historia le revela que al igual que ella un demonio también mató a sus padres por lo que las chicas se dan cuenta de que en cierta manera tienen muchas cosas en común de esta forma yuko es como termina diciendo que a pesar de que podría parecerle una tontería aparecen protagonistas de un manga por lo cual le termina pidiendo que formen equipo para ser devil hunters ya que así serían una especie de justicieras vengadoras a lo que mitaka le dice que solamente lo harán si es que las dos lo consiguen y es así como yuko toda emocionada le dice que le tomará la palabra pero que se alejará un rato para ir al baño dando así oportunidad a una plática entre el demonio de la guerra y mitaka la cual de hecho comienza muy intensa desde el principio ya que el demonio de la guerra le dice a mitaka que mate a yuko diciéndole que la razón por la que quiere que haga esto es porque tiene que ir bien armada para enfrentar a los demonios además de que a mayor sentimiento de culpa cuando matas a alguien el arma que obtengas de él será mucho más poderosa y dado que actualmente mitaka simpatiza mucho con yuko obviamente podrán darle un buen uso al arma resultante de ella y la verdad es que siento que esto posiblemente nos está indicando que mitaka va a tener que sacrificar a su amigo más preciado en lo que vaya del manga para así obtener un power up ya que obviamente no creo que este pequeño dato se esté diciendo por nada pero bueno continuando con lo que se nos dice también el demonio de la guerra le menciona a mitaka que matar a yuko no sería nada difícil debido a que en la ciudad hay muchos edificios abandonados en donde podrían llegar a hacerlo es así como finalmente mitaka se arma de valor y le dice que cómo se le ocurre pedirle algo como eso mencionando que se pasa el día hablando de asesinatos y muerte preguntando si no tiene alguna otra cosa en la cabeza diciendo que qué tanto le costaría respetarla un poco ya que actualmente ella está harta de que la mire por encima del hombro además de estar harta que simplemente la llame mocosa ya que su nombre es asa de esta forma es como el demonio de la guerra le dice que si acaso ella la trata mejor ya que hasta ahora sólo la ha llamado bestia es por eso que mitaka responde que demonio de la guerra es demasiado largo y enrevesado que mira que al parecer yo sí soy educada con el demonio de la guerra ya que en todas estas reviews la he estado llamando así pero bueno ya que al parecer es algo consciente de las palabras de su compañera el demonio de la guerra dice que si le parece algo enrevesado está bien si le llama yoru ya que todo lo que le importa es que ellas logren acabar con el shinesauman y muy bien vamos a detenernos un momento aquí ya que yoru parece aceptar las peticiones de mitaka es decir a pesar de decir que tiene el dominio sobre el cuerpo de mitaka aún así termina escuchándola además de que al final de cuentas al escuchar que mitaka no le gusta que le llame mocosa termina por decirle asa demostrando que a pesar de que sus ideas no congenian aún así ellas comienzan a acercarse lo cual podría indicarnos que en algún futuro ciertamente si van a volverse amigas una de las cosas más importantes que pienso acerca de esto es que como recordaremos todos los demonios parecen tener un objetivo o un sueño más allá de sólo destruir a alguien por ejemplo sabemos que pochita tenía el sueño de que alguien lo abrazara y por otra parte el demonio del control quería tener una relación de igual a igual con alguien en este caso con lo que se nos muestra es posible que el demonio de la guerra tenga el sueño de sentir amor por alguien ya que aparentemente hasta este punto yoru se ha acostumbrado a simplemente ver como armas a las demás personas y realmente no ha tenido una conversación significativa con alguien a excepción de mitaka ya que se ve forzada a convivir con ella lo cual probablemente haga que al final de cuentas debido a que tienen que relacionarse yoru se termina encariñando de ella y así finalmente pueda cumplir su sueño y esto de hecho podría llevarnos a una dualidad bastante interesante en donde el demonio de la guerra a pesar de estar acostumbrado a aprovecharse de lo que le pueda dar mitaka y su cuerpo a la vez comience a dudar de lo que le está haciendo ya que técnicamente podría llegar a arrepentirse de lo que le está haciendo pero bueno ya veremos qué es lo que llega a pasar entre estas dos y ahora sí continuemos con la historia de esta forma vemos cómo es que las chicas siguen teniendo un lindo día diciéndonos que hace tiempo que mitaka no se divertía tanto de esta manera es como terminamos por enfocarnos en algunas personas que se encuentran reunidas en medio de la calle haciendo énfasis en una persona que está hablando acerca de las causas de muertes más comunes en japón diciendo que actualmente hay 20 personas escuchando y que cinco de ellas llegarán a ancianas otras cinco van a fallecer de alguna enfermedad otra por un accidente de tráfico otra por ser asesinada otra tal vez por suicidio y así finalmente hasta quedar siete personas restantes las cuales van a morir a manos de un demonio ya que sí nos dice que a pesar de lo que diga la televisora y que los distraiga con otras cosas como los chismes de los famosos ellos deben de estar conscientes de que los demonios son un peligro diciéndoles una vez más que siete de cada 20 personas morirá algún día a manos de un demonio y de esta forma llevándonos a un escenario en donde vemos a mitaka y yuko encontrarse con el demonio murciélago el cual está haciendo una completa masacre de esta forma mientras ellas observan como el demonio murciélago acaba con todas estas personas se nos dice que nosotros los humanos estamos en plena guerra contra los demonios de esta forma mientras vemos a lo impactada que se encuentra mitaka yoru reacciona y le dice que tiene dos malas noticias la primera es que en su estado actual no son rivales para el demonio murciélago y en cuanto a la segunda nos dice que acaba de descubrir que al parecer yoru no puede poseer el cuerpo de mitaka cuando expresa del miedo por lo cual le menciona que procure calmarse y huir del lugar sin hacer ruido lamentablemente debido al temor que siente por este demonio comienza a correr desesperadamente al lado de yuko mientras son perseguidas por el demonio murciélago y de esta manera terminando el episodio pero bueno comencemos con el análisis primero que nada hablemos acerca de lo que está sucediendo ahora con yoru y mitaka ya que al parecer lo que yoru decía acerca de que tenía un control total sobre mitaka era mentira ya que si no debería de poder controlarla incluso si es presa del miedo pero justo esto podría hacernos referencia a que si de esta forma mitaka puede hacer frente al control de yoru probablemente también haya muchas otras maneras claramente debería descubrirlas pero esto nos hace pensar que el hecho de que haya dejado viva la conciencia de mitaka probablemente actúe un poco en su contra ya que en cierta medida mitaka aún tiene control sobre su propio cuerpo por otra parte también deberíamos hablar acerca de lo que sucede actualmente con el demonio murciélago ya que si este demonio es uno de los más importantes debido a que fue el primero contra el que vimos pelear a denji si hubo muchos otros demonios a los que denji se enfrentó antes de este pero realmente no vimos una pelea tan grande como la hubo con este además de ser este mismo demonio quien en un principio controlaba en cierta medida a power por lo que su importancia realmente es bastante grande y el hecho de que él sea el primer demonio al que tengan que enfrentarse mitaka y yuko creo que es magnífico obviamente el hecho de que sea este mismo demonio el que se nos presenta a pesar de que tiene un diseño diferente podría indicarnos muchas cosas ya que no creo que solo aparezca porque sí es posible incluso que se nos demuestre un poco más de su reacción al encontrarse con el demonio motosierra por ejemplo ya que está atacando a una cantidad de personas masiva es probable que denji se pueda enterar de este evento y termine de esta manera apareciendo cerca del lugar tal vez incluso no aparezca directamente pero sí se escuche el sonido del motosierra de esta manera provocando que el demonio murciélago termine huyendo por el temor que siente por este demonio ya que obviamente en su anterior vida lo habría matado y es que una cosa que tenemos que dejar en claro es que en este punto yoru nos dice que no es capaz de enfrentarse al demonio murciélago por lo que obviamente necesitará ayuda de alguien para poder escapar de él ya sea lo que digo acerca de que tal vez escuchen el sonido del motosierra o bien tal vez la aparición de yoshida ya que él actualmente es su compañero y si no está en la escuela probablemente se encuentre cazando demonios pero bueno dejen ustedes en los comentarios que piensan al respecto y ahora sí hemos terminado con esta review recuerden que si les gustó dejen su like y suscríbanse si no lo están además de dejarme todas sus teorías al respecto en los comentarios ya que las estaré leyendo y también compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a y ahora sí sin nada más por añadir bye 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 Adiós.